Hola, buenas noches. Bueno, por nada, vamos a dar comienzo a Noche de Parranda. Noche de Parranda, con este baile de San Pascual. Donde aquí venimos para disfrutar un ratito todos los amigos aquí. Bueno, aquí verán que el amigo Paco está poniendo aquí lo que es un garrote y un bolso. Eso se va a sortear luego. Para que sepan que no sé cómo lo va a hacer Paco si va a vender unos numeritos. Pues para que ustedes lo vean. Ahí está poniendo lo que es el bolso y el garrote. Bueno, nada, va a dar comienzo con la parranda El Cilantro. Y no tenemos que decir más nada. Ya todo el mundo sabe lo que es la parranda El Cilantro. De dónde venimos, del carizar. Y aquí vamos a seguir con la alegría. Y aquí vamos a seguir con la parranda El Cilantro. Andrés. Y aquí vamos a seguir con la parranda El Cilantro. Y aquí vamos a seguir con la parranda El Cilantro. Andrés. Andrés, Andrés, repásate el moto, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés. Andrés, Andrés, repásate el moto, que se te sale el agua por el carburador. Y aquí vamos a seguir con la parranda El Cilantro. Y aquí vamos a seguir con la parranda El Cilantro. Andrés. Andrés. Andrés, repásate el moto, que se te sale el agua por el carburador. Y aquí vamos a seguir con la parranda El Cilantro. Andrés. Andrés, repásate el moto, que se te sale el agua por el carburador. Y aquí vamos a seguir con la parranda El Cilantro. Y aquí vas a seguir con la parranda El Cilantro. barraré, ni te atigues ni te empujas, ni te alas te robaré, Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador, Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Muchas gracias. Una niña barriendo en la era, una banda en el ojo le entró, de su roza llamó a su vecino, y con estas palabras de amor. Ay vecino, vecino del alma, ay vecino del alma por Dios, necesito que usted me la sopre, y el vecino rey se la sopre, mientras más le soplaba la banda en el ojo a la niña, más le encantaba todo, necesito que usted me la sopre, y el vecino rey se la sopre. ¡Gracias! Una niña barriendo en la arena, una paja en el ojo le dio En su rosa llamó su vestido, y con esta palabra de amor ¡Ay, vecino, vecino del alma! ¡Ay, vecino del alma, por Dios! Necesito que usted me da sofre, que el vecino fue y se la sofre En su rosa le soltaba la paja en el ojo a la niña Mane calmaba el dolor Necesito que usted me da sofre, que el vecino fue y se la sofre ¡Ay, vecino, vecino del alma, por Dios! ¡Ay, vecino, vecino del alma, por Dios! ¡Ay, vecino, vecino, vecino del alma, por Dios! Ella es trigueña y de ojos negros, de talla en velo y de neve De dientes blancos y de labios rojos, la más hermosa que sueña es La más hermosa que sueña es, la más hermosa que sueña es Ella es trigueña de ojos negros, de talla en velo y de neve ¡Ay, vecino, vecino, vecino del alma, por Dios! ¡Ay, vecino, 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 vecino y de neve ¿Desde qué lado nos separó? No se me quita del pensamiento ni se me aparta del corazón, ni se me aparta del corazón, ni se me aparta del corazón. Bójame y lejame un momento, ¿desde qué lado nos separó? Bójame y lejame un momento, ¿desde qué lado nos separó? ¡Gracias! 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 de mi mente tú te alejas, porque me tienes prisionero por tu amor, quiero decirte que te quiero con locura, porque me tienes locamente enamorado, y si me quieres no me dejes con la duda, para sentirme mucho más entusiasmado, enamorado me quiero entregar mi vida, no me desprecio te lo juego por favor, sin tu mirada yo me sentía perdido, sin tu caricia me diría por favor. Desde aquel día en que te vi por mes primera, siento quererte con todo mi corazón, en un instante de mi mente tú te alejas, porque me tienes prisionero por tu amor, quiero decirte que te quiero con locura, porque me tienes locamente enamorado, y si me quieres no me dejes con la duda, para sentirme mucho más entusiasmado, enamorado te quiero entregar mi vida, no me desprecio te lo juego por favor, sin tu mirada yo me sentía perdido, sin tu caricia me me diría de dolor, enamorado te quiero entregar mi vida, no me desprecio te lo juego por favor, sin tu mirada yo me sentía perdida, sin tu caricia yo me diría de dolor. Dificio Dificio Dγγ España me va a dar camino de la verdad, por eso me estoy cantando tu libertad. Guitartareña, Guitartareña, soy mucha coña la que soñamos en nuestro amor. Guitartareña, Guitartareña, lucharé la lluvia para besarte en tu apellido. Guitartareña, 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 G De luces y de colores en Intermán Hay luces en la casita de Quirantá España no toca el rito de la verdad Por eso te estoy cantando mi neta Quirantá de ella, quirantá de ella Soy un diálogo que es la que soñamos por nuestro amor Quirantá de ella, quirantá de ella Usa de la línea para besarme en tu alejón Por ello le lloré, por ello le llorará Si mi quitarca de ella yo siempre haré Por ello le lloré, por ello le llorará Si mi quitarca de ella yo siempre haré Pues nada, muchas gracias Gracias. Bueno, pues ahora los amigos de Llanos Pío. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Música 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 Música